En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue presentado el libro Premios Casa, poesía 2011-2015, que reúne la obra de los escritores oaxaqueños en lenguas indígenas, premiados por el Centro de las Artes de San Agustín. Los Premios Casa nacen en el 2011, es una iniciativa de Francisco Toledo. Inmediatamente fue respaldado por la Dirección de Culturas Populares y desde entonces, ahora lo que estamos recopilando son los primeros cinco años. Los Premios normalmente se dan en Poesía Narrativa, Canción y Novela y justo el año pasado integramos una nueva categoría que es para residentes de Los Ángeles porque en Los Ángeles hay, se estima que 100.000 personas de Oaxaca que viven ahí. El libro tiene obra de pergentino José Ruiz, Esteban Ríos Cruz, Eleazar García Ortega, Claudia Guerra Castillo y Elvis Guerra López. De los cinco escritores, fue Esteban Ríos Cruz uno de los presentadores del libro. Él escribe en Diyatsá, Palabra Nube o Zapoteco, como lo conocemos comúnmente. También aquí hay una necesidad de alfabetizar, de buscar que la gente sea lectora y escritora de su lengua originaria, que en este caso es el Zapoteco. Esa es la inquietud, ese es el llamado, la convocatoria. El común denominador de los autores reunidos en el libro es la diversidad. Aunque escriben en sus lenguas maternas, que podría pensarse, están delimitadas a una geografía, las búsquedas son personales e íntimas, como las de cualquier persona de nuestros tiempos. Es en sus metáforas y figuras donde se respiran los colores de sus idiomas. En la presentación del libro también participó Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, quien subrayó la necesidad enorme de exponer el arte indígena en espacios emblemáticos de la cultura y el arte nacional.